¿Ustedes creen en un Espíritu que les ayuda? Sí, creer es fundamental, creer es parte de la fe, creer es parte de la vida, creer es de los sueños, creer es tener algo más que lo que tenemos, es creer. Porque si uno cree en cosas que no tiene, ya es importante. Ya son metas importantes. ¿Y cómo se llama ese Espíritu? ¿Todos lo llaman Astiget? Sí, nosotros lo llamamos Astiget. Tuvo muchos nombres esa mujer, ese Espíritu que es la mujer. Uno le dijeron que fue una de las esposas de Tutmosis, que era la parte que se llamaba en aquel entonces la Shepa. Otra le decían Shita. Otra le decían Tesha, Shepa. Tantos nombres que dieron a esta mujer. Uno le dijeron que pertenece, que era una abramita, que era de las tribus abramita que entró con José, que era una mujer que entró con José. Tantas cosas egiptólogos hablaron. Yo quisiera que se pongan de acuerdo también entre ellos. Si ellos saben a dónde están parados algunas veces, que ellos también se pongan de acuerdo. Pero para nosotros, esa mujer fue la misma cara, lo que cada uno lo pone en distintos nombres. Yo les digo, no fue ninguna princesa. No fue tanto reina ni princesa. Porque siempre se piensa que las que son importantes son princesas o reinas. No. También en una época donde la espiritualidad fue muy importante, más importante que los reinos, se buscó que las que llevan la espiritualidad, las sacerdotisas, tengan verdaderamente también un lecho para tener un derecho a la bonificación. También las que fueron muy adoradas, muy queridas, porque han hecho obra. Sí. Porque han hecho cosas importantes. No porque llevaban un título de princesa. Y ese espíritu, ese espíritu, que ella quiso estar siempre en la forma, diremos, anonimato. Pero también los que la rodeaban, querían que no esperan animato. Querían que salga luz. La pusieron en los museos y en todas partes. Trataron de llegar con su fuerza espiritual y mística que siempre ejercen sobre nosotros, sobre el mundo entero. Así como ejercen para levantar imperios o para destruir imperios. Y llevaron también a esa mujer a un estado de fama. Y yo me siento feliz. Porque muchos no saben cómo se llama. Muchos le dan un nombre con los egiptógrafos y a mí me importa un bledo el nombre que le han puesto. Y me importa un bledo la cara que pueda tener. Me importa su alma. Porque yo la siento siempre como un cas para mí que está al lado mío. Y no solamente que está al lado mío, que está al lado de mi discípulo. Y muchos de ellos la sienten. Muchos se comunican con ella. Y no son delirantes y no son psicóticos. Porque ella también se quiere comunicar con ella. Pero a veces queremos comunicarnos con alguien que no quiere comunicar con nosotros. Y no llegamos, no llegamos. ¿Por qué no llegamos? Por falta de nuestra fuerza. O a veces no quieren llegar ellos también. Y eso es recíproco. Es muy recíproco. Porque son seres humanos. Porque fueron humanos. Tuvieron grandes defectos en su vida y grandes virtudes en su vida. Porque fueron humanos. Pero humanos. Que una parte de ellos pensó de una forma altruista. Pensó de una forma de ayudar a los demás. Eso ya es importante. Ya es importante. Yo respeto todas las religiones cuando predican ayudar. Pero cuando una religión se pone neutral frente a los crímenes que son verdaderamente crímenes de nuestra sociedad. Y no habla nadie, no protesta. Ahí me opongo a esa religión que se ponga en esa posición. No me importa cómo se llame. Para mí, mi Dios puede ser sordo, mudo y también puede ser también ciego. Pero yo creo en Él. Pues si hay gente no escucha los lamentos y no ve las desgracias que existen o que pasan. ¿No las ve? Puede ser que no. Porque justamente porque quiere que el hombre las vea solamente. No él las tiene que ver. El hombre tiene que ver. Y el hombre tiene que buscar una solución para ello. Porque el hombre las creó. El hombre las creó y el hombre tiene que buscar una solución. Y así, como maestro, digo. Pues en el momento yo aporto un granito de arena. Un granito de arena. Para que cada hombre busque. Para que nuestra sociedad sea mejor. Eso no lo discuto. Es uno de mis grandes sueños. Pues en el momento utópicos. Jamás llegarán. Pero qué lindo es que yo no me siento cómplice de esta sociedad en que vivimos. Y yo apruebo y acepto cómo se vive. No, no lo acepto. No lo acepto. No lo acepto. Por lo menos, al no aceptarlo, me siento que no soy cómplice. Pero mi rebeldía no está en la rebeldía física. Mi rebeldía de armas. Está no solamente en la rebeldía del alma. Una rebeldía espiritual. Una gran rebeldía. Y enseño a mis discípulos a que se rebelen contra todo lo que es injusticia. Lo que es verdaderamente también escepticismo. Lo que es también materialismo. Contra todo eso, estoy en contra. Acepto la justicia social. La acepto. La acepto de corazón. Porque siempre luché por que haya eso. Pero no darle un color, un color materialista a eso. Jamás. Siempre estuve de acuerdo con una revolución que existió en el antiguo Egipto. Siempre. La revolución de la dinastía 18. En la época de Abenafis IV. De la época de Akenato. Sí. Estuve siempre de acuerdo. Una justicia social. Pero con una base espiritual. Que sea el corazón. Que sea el sentimiento y el humanismo que florezca sobre esta justicia. Que sea el corazón. 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 Tenemos un corazón común.